Aries al ser un guerrero, piensa que eso del nuevo corazón es algo que cura el tiempo y si es verdad, el tiempo cura los corazones. No hay herida de amor que permanezca mucho tiempo. Lo que sucede querido Aries al ser un signo de fuego, es que si continúas añadiendole rupturas al corazón, llega un momento en que no se puede reparar. ¿Qué pasa cuando Aries tiene un desengaño, dos desengaños, tres desengaños, cuatro desengaños, cinco desengaños? Que el corazón comienza a poder repararse cada vez menos. Así que no es bueno querido Aries que acumules heridas. No es bueno. La herida del corazón crónica, dicen los médicos, puede producir heridas de corazón físicas. Así que cuida ese corazón, los dos, el sentimental y el físico, querido Aries. Para eso, la virtud que va a salir de nuestra cajita de los secretos es la virtud de la templanza. La templanza es ni tanto ni tan poquito, es decir, ni tan tirante que se rompa, ni tan flojito que no suene. Por tanto, es la justa atención que se tiene que tener frente a las cosas, querido Aries, como para poder sanar. Ni tan no me importa nada y me hago el loco siempre y tampoco armar un drama. Con una justa energía para sanar el corazón.